Música Ay mi mascota seguro que ganan que es preciosa Osea sus mascotas son feísimas Feísimas todas Baf que feo Baf en serio Venga chicos que seguro que la ganan que si Hola Que vuestras mascotas son horribles Son muy feas Uy si mira como dice Y te crees que ese Dalmat es bonito Pues claro Hombre este collar me costo 500 euros en Gucci Así que vuestras mascotas seguro que no llevan nada de Gucci Mira con ese perro Pero lo caro no siempre es Pero lo caro no siempre es bonito Bueno pues para mi Si en este mundo De que siempre gano en estos concursos Ya que son muy sencillos Pues bueno Pues si es así A mi hasta aquí el señor Rosa Osea si no Prepárate prepárate Mucho hablar pero después a lo mejor pierdes Ah si lo dice lo que va a perder seguro Eh la primera A ver Espera Disculpe Disculpe Van a haber varias fases En plan primero competimos todos Luego eliminas a uno Y seguimos los demás Y luego eliminas a otro Y seguimos los demás Y luego quedan dos Y hacemos un desafío Efectivamente Ah vale 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 Pues venga vamos Eh donde hacemos fila Eh en el escenario por favor Yo tengo que observar Ah vale 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 me parece bien A ver pues Que yo aquí Yo me pido este sitio Ya que este sitio Significa que voy a ser la ganadora Este sitio es el de los ganadores Chicos El cual es el más feo Y el dálmata No se también Y la tortugada también Y ese mono Bueno todos son feos Yo voy a ganar Ah si Seguro Mira Tu mascotita Es fea No habléis tanto Porque después Se os cierra la cremallera Y ese mono Madre mía A mi el tipo Me elimina a la primera Porque me odia Tú El del canguro Perdona Eh Te falta demasiado talento Mira Como te atreves a ponerle Unas gafas de sol Con un gorro mexicano Fuera Eh Que vayas Se rompó los mocos Ale Fuera Fuera Toma ya Es el señor que se hacía El chulito Con su canguro Madre mía En serio Me voy a ganar Aunque ya estoy Descalificado El señor parece un soldado A ver Esas gafas de sol Le quedan fatal Con esa corona Fuera Anda Anda cállate Mira tu falda rosita Con un traje negro Madre mía Ah Es el que va a venir a mí también Señorita Espera Señorita la tortuga Usted no sabe lo que dice El negro queda bien Con el rosa Con el morado Con el blanco Con el todo Anda Sí, sí, sí Me voy a ir a tu falda El negro a lo mejor Bueno, es que mi falda Pues bueno Es que la falda blanca Y la falda rosa Que tenía Se me han manchado No podía ir a la tintorería Porque tardaban Una hora Más que el evento O sea, que el este Claro, claro Bueno, voy a continuar ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan sorprendido? Tú Me has sorprendido tanto Por la bufanda tan fea Que lleva tu gato Fuera Mira, la primera persona Que se va Y no resista Hay que seguirla Es nuestro ídolo Chicas Tú, la del mono albino Pero que te crees Que esto es un festival De gala Fuera, fuera Madre mía Pero tiene más arte Que tú Bueno, pues sí Vale La luna, tipo Que unicornio Más feo Que le has puesto Un babero Fuera Hoy sí Y tú Te lo llevas Hace cinco años Que sí Que sí Bueno, tengo que tomar Una decisión Entre vosotros dos Porque claramente Soy los mejores Así que Tengo que pensar A ver, pero no podemos Hacer una En plan Una cosa En plan Una representación Como decir Bueno, mira Hacer eso Para Porque así me decido Mejor Vale, a ver Clau Esa Bueno, sí Yo creo que es Clau Tú En tu koala Has tatuado El nombre de Clau Supongo que serás tú Sí Bueno, pues cuenta A ver Tienes que contar Al público Cómo se llama Tu koala Cuántos años Tiene Eh Por qué lleva ese vestido Bueno, te toca a ti Tu primera Mi koala Pues O sea Todavía no he sido Un hombre Porque Está Es recién nacido El pobre Eh Bueno Tiene unos Tres Tres meses Ni sabes su edad Perdona ¿Qué? Eh Bueno Que Y Va vestida así Porque es Es un detective Detective de mentiras De mentiras En serio Bueno Eh Ya he visto Tu El Tien Le toca Te llamas Teresa ¿No? Eh Sí ¿Por qué Lo sabe? Porque Por ejemplo Te resta Tatuado Teresa Que copiota ¿Eh? ¿Cómo te inventan Los nombres? Seguro Que Seguro que sabes Cómo nos llamamos Cada uno No No Para nada Claro que no Bueno Rima Bueno Que te toca No Bueno a ver Eh Me llamo Teresa Tengo este Dalmata Que es un cachorrito Y se llama Blue Bolly En plan de Blue Del color blue Blue Y Bolly Y Bolly Bolly De Bolly Si no sabéis Quien es Era un dibujo animado De cuando yo era pequeña Que era un conejo Marrón Muy bonito Muy peludo Me encantaba Lo veía a todas horas Y bueno Pues de aquí ha salido este nombre Bueno a ver Y blue Porque me encanta el azul Bueno a ver No 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 me pares Tiene 50 años Perrunas ¿No? ¿O qué? Espera No Perdón Que son 5 años A ver En serio Piensas que tiene 50 años Este pobre perro No Tiene 5 años Y está un poco viejo La verdad En serio Y hoy es su cumple Encima Bueno a ver Tiene 5 años Y bueno Pues le he vestido así Porque mira Yo hace unos días Me fui A una fashion week En Italia Y pues mira Vi demasiadas colecciones Nuevas Para mascotas Y pues Vi este Esta especie de sombrero Que es como que un halo O sea una corona De un rey mono Algo así No sé Algo súper raro Que hay por ahí Bueno pues me lo compré Y cuesta No al final No son 500 euros Me acabo de dar cuenta Que son 100.000 euros Guau Y luego Estos cuernos Que son sacados De un De un como De un reno Interesante Y tanto A ver De un reno De un reno Bueno De un reno Estatua ¿Vale? No está vivo Ni nada Bueno Que eso Que espero que le guste El blue bolly Y que bueno Pues eso Espero ganar yo Que yo necesito ese dinero Porque mi perro Me ha hecho hasta mucho dinero Así que bueno Espero que me dite la respuesta Y que me elija a mí Por favor Sí Vale Bueno pues Ya tengo la decisión Pero tan rápido No lo has pensado A lo mejor Dices una cosa Y luego te arrepientes De decirla Bueno bueno Vale La voy a pensar Vas a perder Vas a perder Con tu koala Feo detective El mío es más bonito El mío es más bonito El mío es de tan Sí señor Habla 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 Sí 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 Venga Tú habla Se te va a caer Se te va a caer los dientes Cuando digas de que he ganado yo Sí 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 Claro Vas a ganar tú Bueno He decidido la elección Con esa señora Que me está hablando Pero bueno Eh Y El ganador Del concurso De 2020 De Top Fashion Mascotas Es Gracias Gracias En serio No hace falta que me Me hagan El koala ¿Perdón? Tu perro es horrible Fuera Tú has ganado Es muy bonito Tu perro es horrible Tu perro ¿Perdonas? Si siempre ganas A ver Disculpe A ver Disculpe señor Señor de Tutu Rosa A ver Escúcheme Yo siempre he ganado Estos concursos Eh El anterior Que representaba Este programa Pues bueno No sé dónde estaba Pero bueno Era muy buena persona Y siempre me dejaba ganar O sea Dejarme ganar No ganaba Porque era súper buena Bueno Que esta señora Con este Con la detective No se da me dice Así que Por favor Revolución A ver Eh Señora Tú a quién votas Es que me tengo que Me tengo que ir a cenar Con el rey Adiós No 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 A ver Señora Ugu 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 Dime ¿Qué? A quién votas A mí o al cuara Es feo Al cuara Ah, no, pero eso es un koala, perdona, es un koala eso. Pues, porque es koala, ¿no? Que para ellos es poderoso y tiene poderes. No, perdona, te has confundido, es un dalmata, en serio, ¿por qué te confundes tanto? Venga, que no le digas más a la gente de que a quién votas que ya he ganado yo. Bueno, si es un dalma ártico, porque tiene, un dalma digo yo, un dalmata ártico, porque tiene renos de, o sea, cuernos de renos. Renos de renos, ¿no? Bueno, 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 que sí, que sí, que sí, que has ganado. Bueno, chica, a ver, donde está el koala este feo, a ver, señorita del koala feo. A ver, siempre los que quedan al segundo puesto se llevan un 80% del ganador, entonces exijo mi 80%. Ay, 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 sí, sí, sí. ¿Y tú te quedas con el 20%? ¿A qué es buena oferta? Sí, claro, entonces ¿para qué sería el primer puesto? Para nada, ¿sabes? Pues, a ver, el primer puesto, a ver, el primer puesto, mira, a ver, no hace falta ganar siempre, en plan, si ganas, pues no hace falta ganar siempre cosas, ¿sabes? Es que no hace falta. A ver, ¿qué tú me engañas? Que exijo mi 80%. ¿Qué 80%? Pues entonces, si no estás de acuerdo con el 80%, pues el 85%, ¿qué te parece? Está mejor. Sí, sí. No, el 90%, entonces. Ay, una cosa para que os animéis, ¿qué es que canta una ópera en el micrófono? Buah, no, paso, yo me piro de este show. No, que si no rompo en los altavoces. Bueno, yo me voy, adiós chicos, sé que nos importa, pero bueno, nos hemos llevado todos muy mal. ¡Suscríbete al canal!